Tienes que encontrar La zona de la vida Tienes que buscar La vida de verdad Dime que tienes que decir Dime que quieres Dime que tienes que decir Dime que quieres Tienes que buscar La vida de verdad Tienes que encontrar La flor de Navidad Tienes que encontrar La flor de Navidad Tienes que buscar La vida de verdad Dime que tienes que decir Dime que quieres 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 Dime que tienes que decir 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!